Hola amigos de Patagonia Supervencia 4x4, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, estoy con sombrero, porque hoy voy a hablar del abuelo, es un video homenaje al abuelo, me acuerdo que a mi abuelo le encantaba el tema de los sombreros, así que bueno, en honor a él, aunque él ya no usaba sombrero cuando yo era chico ya no lo recuerdo, no sacó sombrero, siempre usaba alguna gorra o algo, pero él siempre hablaba de cuando en su época se usaba sombrero, así que en honor al abuelo vamos a usar sombrero, y vamos a ver cosas que hizo él, sus cuchillos, tengo acá, las cosas que él hacía, así que las vamos a ir viendo, no todas son cuchillos, pero son cosas interesantes, así que se las quería mostrar, mi abuelo era de esos tipos de antes, el tipo renacentista, sabía dibujar, sabía pintar, sabía esculpir, sabía soldar, sabía hacer carpintería, sabía de albañilería, de todo un poco, hacía de todo un poco, y era una persona que había hecho hasta sexto grado o quinto grado, porque era lo único que había, él vivía en el campo y creo que llegaba hasta ahí nada más, la educación en donde vivía, así que hizo quinto grado como cinco veces, porque le encantaba, y tenía una letra caligráfica que era increíble, era increíble la letra caligráfica, algún día les voy a mostrar los libros contables de la bodega, porque él llevó a tener una bodega muy muy importante, de grande, y hacía los libros contables con la letra, puño y letra, y era una maravilla. Bueno, vamos a ir viendo los cuchillos, no tengo un orden, así que, antes de empezar con los cuchillos, les voy a mostrar cosas que hacía él, que son muy interesantes, bueno, este parís es el más común hacho, no tiene mucho misterio, es un pincho, esto es para la parrilla, sí, hecho de una maderita, que capaz que se la robó un plumero, porque esto lo veo muy sencillito, pero bueno, no deja de ser algo que hizo mi abuelo, y que lo conservo, y lo conservo con cariño. Ahora vamos a las cosas más interesantes, miren esto, miren esta cuchara, es una cuchara de alpaca, sí, alpaca inglesa, y lo interesante, bueno, que le hizo esta unión en bronce, en latón, miren lo largo que es, y le armó un extensor, esto él lo tenía porque usaba como una especie de paelleras grandes, para hacer comidas grandes, y él para probar el caldo que estaba en el centro, sí, sí, era bastante excéntrico el viejo, así que había hecho una cuchara extendible, y en el centro se podía desarmar, por si necesitaba una cuchara más cortita, sí, así que había hecho una cuchara en dos tramos, muy original, la verdad que era muy original el viejo, era divino. Bueno, después un poquito más artístico, miren este, este es un tenedor, también de parrilla, pero hecho con un tenedor común, también de alpaca, hecho en una caña, y miren la nutria que talló, es una nutria tallada, pero una belleza, esta es una de las piezas que más conserva un cariño al abuelo, y acá tenía un agujerito pasador, por acá tenía un cuerito, pero el cuerito lo perdí, tenía un cuerito acá, tipo como un cordón fiador, pero de cuero, pero miren el detalle de las orejitas, sí, este es un tallado bien bushcraft, hecho a cuchillo, hecho por el abuelo, me encanta, este tenedor me encanta, bueno, dentro de los artilugios de estos también he hecho una espátula, esta se la habrá hecho a mi abuela, ahora tiene una espátula, indestructible, con tres remachas de acero, mi espátula indestructible, después hizo esto, que yo no se mueven para qué lo hizo, para golpear algo, que se yo, pero yo lo llevé muchísimo tiempo en la mochila, porque me servía para clavar las estacas y después acá arriba, para picar fiam, regresaba de tablita, así que tenía dos funciones, para clavar, para batonear también si era necesario, porque es madera, una madera dura, bien dura, y me servía para picar, después lo dejé hallar, porque realmente es pesadito, pero es útil, la verdad que es útil, bueno, ahora sí, un utensilio más hecho por el abuelo, una lima, una lima, una, una, hay, una chaira de asentar, es muy muy finita, esta es de asentar, con una virolita de bronce, con un culote de bronce también, si se ve el pomito, está, está muy viejo, pero esto es bronce, bronce y cuero, si, tiene una alumna de cuero y bronce, bastante bien hechita la chaira que se hizo el abuelo, bueno, vamos a ir con los cuchillos, vamos con los más viejitos, los más viejitos, bueno, tengo un jamonero viejo, que miren, el mango está ya detonado, fíjense que le faltan cachos, y tiene muchas, muchas, muchas reafiladas, este es uno bien viejo, después se hizo uno más nuevo, es este que tengo acá, este cuchillo jamonero está hermoso, con hasta de ciervo, este lo que me encanta es, miren lo flexible que es, esto es ideal en un jamonero, porque podés sacar unas fetas muy muy finitas, tiene muy buen filo, es un hermoso cuchillo jamonero, bueno, seguimos con, a ver, miren, miren este qué bonito que es, este me encanta, está muy gastado, si, pero es una especie como de Pucco, si, Pucco finlandés, pero Bowie a la vez, porque miren que le hizo como un clip point, en realidad este no creo que haya sido el diseño original, lo que pasa es que lo ha gastado de afiladas que tiene, está muy filoso, yo no los afilé nunca estos cuchillos, los conservo, pero está muy muy filoso, muy filoso, bueno, una madera común, no sé que será la madera que lo usaría, es livianita, no se la ve de una madera muy pesada, muy densa, con una linda virola de latón, no es un pomo, no es una guarda, es una virola simplemente, para que no se expanda después la madera, y no tengo idea hasta dónde estará incrustado el espiga, porque acá no tiene tornillito, nada, debe ser una espiga que llegara hasta por acá, a haber metido por calor, me imagino, pero bueno, muy interesante, un Pucco Bowie, del abuelo, bueno, después acá tenemos cuchillo común, campero, común, lindo acero, lindo acero, no sé qué acero será, sé que lo hizo él, no tiene marcas, no tiene nada, un mango muy sencillo, muy muy sencillo, acá no hay adorno, no hay nada, simplemente el mango remachado, y otra cosa, con mucho uso, se puede ver, todos estos cuchillos tienen muchísimo uso, muchísimo uso, no son como mis cuchillos que no los uso nunca, el abuelo usaba los cuchillos y los gastaba, y estos son los que me quedaron, los que han muerto en el camino, son mil, después les voy a mostrar uno, que es el último, voy a mostrar que ese sí era de fábrica, es un cuchillo con historia, cuando lo vean lo van a reconocer, aunque está destruido casi, es un cuchillo de trinchera de la primera guerra mundial, alemán, y lo tiene, está en las últimas, bueno, este cuchillo campero, hecho por mi abuelo, muy humilde, muy sencillo, la mayoría de los cuchillos no tienen funda, a mi abuelo no le gustaba hacer funda, se ve que le daba fieca a hacer funda, así que le hizo funda dos o tres nomás, y el resto están así, sí, estos tenía varios, son hechos con tijeras de podar, es muy sencillo, simplemente partís la tijera, le pones un manguito y te queda un cuchillito para comer, no es la gran cosa, pero, este cuchillo me acuerdo, lo he visto mucho, él lo usaba, lo tenía en la caja de herramientas, es un cuchillo de trabajo, está hecho con un caño, es un caño de acero, y este cuchillo está soldado acá, porque, este le daba a él murra a este cuchillo, este lo usaba para todo, para podar, para todo usaba este cuchillo, y a veces se le quebraba y lo volvía a soldar, después se le quebraba y lo volvía a soldar, este era el cuchillo de trabajo, este estaba siempre en su caja de herramientas, castigadísimo, y con eso y con todo, increíble que tenga filo, yo creo que el viejo, un día, que todavía estaba bien, se dio por afilar todos los cuchillos, y ya, no trabajaban, hacía nada, porque están todos afilados los cuchillos, yo nunca los afilé, así que, le había dado por loca y afilado todos los cuchillos, y después, bueno, le había agarrado algo, porque, bueno, después se tuvo una época que él estuvo muy enfermo, y bueno, ahí ya, no iba más a la chacra, no, no hacía casi cosas manuales, y bueno, ya estaba muy viejito, murió a los 88 años, creo, 86 o por ahí, este me gusta mucho también, fíjense, este también le gustaba mucho al abuelo, este me parece que lo usaba para carnear cerdo, por la geometría que tiene, bien, bien agudo, bien puntiagudo, parecería un cuchillo de carnear, muy lindo cuchillito, muy filoso, muy puntiagudo, y la particularidad, bueno, acá casi no se ven, pero casi todos los cuchillos que hace mi abuelo, le metí una M acá, a ver si alguno, a ver, este capaz que se llegue a ver la M, a ver si puedo, puedo hacer que se enfoque ahí, la cámara, no, no logro que enfoque, bueno, pero acá tiene una M, ¿sí? Es la M de Martín, mi apellido, ese apellido es mi abuelo, obviamente, porque es mi abuelo paterno, así que acá también tiene la M, y varios de los cuchillos tienen la M, bueno, después, este es el que mostré la otra vez, ese hermoso cuchillo, que un amigo mi hijo puede estar hecho con una hoja de un machete, por eso la forma así ascendente, es un cuchillo precioso, muy lindo balance, este es un cuchillo realmente de los que hizo el abuelo, que más lindo al uso, me encanta, me encanta este cuchillo, muy lindo, tiene la M pero casi ni se ve, está súper gastadita, esta sí tiene su funda, fíjense que es una funda muy muy sencilla, ¿sí? pero duró, bueno, está un poquito ya abriéndose, pero tiene como 60 años este cuchillo, bueno, después este también me gusta mucho, también tiene esa onda Pucco, está muy sucio este cuchillo, la verdad tendría que limpiar, está hecho con un fémur de vaca, ¿se ve? el fémur, la punta del fémur, remachado acá, una virola también de latón, y un filo sencillo, tipo cuchillo de campamento, muy lindo grip tiene, muy lindo grip, este le hizo una funda, bien, bien criollaza de cuero crudo, con la forma del cuchillo, fíjense, así, bien criollazo el cuchillo este, y después por último, el último que no lo terminó, es un cuchillo sin terminar de él, que tiene la particularidad que es el único, creo que es el único que está centrado al centro de la hoja, o sea que el mango, la hoja está centrada al centro, ¿sí? no por arriba, no por el lomo, todos son cuchillos, esto sería como una especie de puñal, sería como una especie de puñal, aunque tiene, bueno, sí tiene especie de contrafilo, pero como no está terminada la pieza, tiene contrafilo de este lado y de este lado no tiene, bueno, no la llegó a terminar, la estaba haciendo con tres tipos de madera, el mango y cuero, y una guardita de latón que ni siquiera está agarrada, porque ya les digo, este cuchillo no está terminado, así que tiene juego, esta quedó la pieza inconclusa, esto ya ha sido en los últimos años el abuelo, bueno, empezaba proyectos, los dejaba, igual que pasa a mí, empiezo con una cosa, se paga arrancó otra y, bueno, y este no lo termino nunca, cuchillito inconcluso, por ahí sería bueno que yo se lo termine, y se me viene de homenaje, terminar el cuchillo del abuelo, por una lenda vaina, y bueno, está fea, la verdad que está interesante, y después último, les quería mostrar el cuchillo que yo les decía que él usaba, que es de fábricas, no ha hecho por él, es un cuchillo alemán de trinchera de la Primera Guerra Mundial, pero miren el estado en que está, está realmente detonadísimo, acá se llega, a ver, después les voy a dejar una foto, porque esto es interesante, se llega a ver todavía el marcaje, a ver si lo puedo leer, dice, Debra Solingen, Mary Germany, y G, D, 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 O, G, M, yo he visto este, he visto este, este marcaje en libros de, de muchachos de guerra, después se lo voy a mostrar de la foto, y lo que pasa es que está irreconocible el formato, porque está súper gastado, y fíjense la reafilada y reafilada y recontra reafilada que tiene el cuchillito, pero bueno, yo con todo, está sin óxido, increíble, como ya saben, vivo en un lugar muy seco, acá en los cuchillos no se oxidan, es muy raro que se oxida, no tienen que tirar la pileta para que se oxide, entonces acá las cosas no se oxidan, porque tenemos un clima muy, muy seco, bueno muchachos, esto fue todo, estos fueron los cuchillos del abuelo, y las cosas del abuelo, ah, y les voy a mostrar una cosa más que hizo él, que me encanta, me encanta, y la uso mucho para hacer salsas, esto quizás sea lo más difícil de hacer, bueno, hizo un mortero, esta manito la hizo él también, en madera, trabajaba muy bien la madera, y él tuvo una cantera en San Juan, creo, en la provincia de San Juan, no me acuerdo si era en San Juan o en San Luis, creo que era en San Juan, bueno, hizo este mortero de granito, está mojado porque lo mojé recién para lavarlo un poco, para mostrarlo en el video, es un mortero de granito, miren el trabajo, yo no sé cuánto tiempo le habrá llevado el abuelo a hacer esto, y con qué herramientas lo habrá hecho, yo me imagino que lo ha usado, no lo hizo picando piedras, o sea, bueno, esto es una piedra y él la picó, pero me imagino que él habrá usado cinceles, herramientas modernas, o modernas para saber por qué todo lo habrá hecho en la década del 50, que es cuando él tenía la cantera esta de granito, así que bueno, esto es una de las cosas que más me gustan de las que hizo mi abuelo, y la uso para hacer salsa, ahí pones el ají picante, el ajo, el tomate, y se muele bien, 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 poquito de sal, poquito de especias, la tirás arriba de la carnecita, es una delicia. Bueno gente, esto es todo, este es el video, les mando un abrazo muy muy grande, espero que les haya gustado, pongan like, suscríbanse, y nos vemos en otro video. Hasta luego.